¡Pama está esto, que todo está frío! ¡Lo van a acordar! Cuando yo llego a tomar ti y sean los amigos ríos Cuando yo llego a tomar ti y sean los amigos míos Yo le caliente la pista porque la mente está frío Yo le caliente la pista porque la mente está frío Yo enseguida estoy mambo y yo no puedo usar Busca jerk, amigos quieren, cinta para que su lugar Cuando me piden a coro, cálceme hace un río Parece el viejo peñazazo, calienta esto Necesito también está frío Calienta esto que esto está frío Calienta esto que esto está frío Calienta esto que esto está frío ¿Qué hora que estaba aquí? Calienta esto que esto está frío No sé tampoco saber nada Calienta esto que esto está frío Calienta esto que esto está frío Y esto es Andis 1 Machatas con Andis ¡Buenísimo! 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 Y dice así ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!